Yo en el municipio de Moctura de Lorinoco, el 6 de mayo nos encontramos de la guerrilla parroquia de José Antonio Páez. Parroquia, en fin, se hace a los liderazgos, a los mujeres, a los líderes de la patria, que se empiezan con un liderazgo verdadero y elito. La juventud del PSV en el Estado de Bolívar, específicamente el municipio de Moctura de Lorinoco, se despliega a la territorialización de los jóvenes por comunidad. Aquí está, esta es, juventud del PSV. Aquí está, esta es, juventud del PSV. Para siempre yo seré. Gracias.